Nuestra condición de archipiélago y ubicación geográfica en el Mar Caribe nos hace altamente vulnerables a eventos asociados a la variabilidad climática. Según mediciones mareográficas, el asentamiento costero de Manzanillo será afectado parcialmente para el periodo 2050-2100 por la elevación del nivel medio del mar, por lo que reducir estos efectos se hace imprescindible. En el municipio de Manzanillo se desarrollan diferentes proyectos para aumentar la resiliencia como Micosta y Nature for Cities, los cuales hacen sinergia con las investigaciones de la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Granma y el trabajo desplegado por los especialistas del Refugio de Fauna Humedales del Gua y Cayos de Manzanillo. Estos proyectos proponen soluciones basadas en la naturaleza, la protección de la biodiversidad, restauración y conservación del manglar, valoración de los servicios naturales y el reconocimiento de que la resiliencia humana depende de la integridad de los ecosistemas. Desde el 2018 en el canal comunitario Golfo Visión surge la propuesta audiovisual Verde Ciudad, donde sus realizadores explican las vulnerabilidades a las que está expuesto el territorio. El manglar constituye la primera barrera ante ciclones y huracanes. Estamos trabajando en la regeneración natural de los bosques de manglares. Aquí nosotros nos dedicamos a fabricar canales para que se vaya a desalanizar el suelo. La reciente aprobación de la Ley del Sistema de Recursos Naturales y del Medio Ambiente es una oportunidad para que el gobierno local se responsabilice de la preservación y uso sostenible de los recursos del territorio y así hacer frente al reto del cambio climático a partir de criterios ambientales en la que se logre un modelo de gestión local y comunitaria amigable con su entorno.